Yo me voy, que lástima te doy yo, me despido de ti, me voy, que lástima te doy yo, me despido de ti. Adiós. Porque sé que tú será lo mejor, nadie que sepa la mía, no te aceptamos a las salidas de que salga el sol. Y yo te pensé que ya sabía sentirse a mi, que toda la vida tuyo, y que no ha suficiente para los dos. Y yo voy a lograr y decir que no me lo he visto, porque es probable que no me descobera, no lo pierdo por eso te doy. Yo me voy, que lástima te doy yo, me despido de ti, me voy, que lástima te doy yo, me despido de ti, me voy, que lástima te doy yo.